¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de Televisión Noticias en este día, domingo 28 de enero. Un día triste para los familiares, los amigos de los dos agricultores asesinados ayer en la carretera cuando volvían desde Santiago a la región de O'Higgins luego de haber vendido sus tomates. Hoy fueron entregados sus cuerpos, comenzaron ya los velatorios, mientras en Santiago se amplió el plazo de detención a los cuatro ciudadanos venezolanos que serán formalizados por este hecho. Está Abelino Martínez para contarnos toda la información de lo ocurrido en el día de hoy. Abelino, hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Macarena, también saludarlos a todos en sus casas. Han sido, como tú señalas, varias las informaciones que han surgido durante esta jornada. Primero, durante esta mañana cuando se realizó el control de detención de estos cuatro individuos extranjeros venezolanos todos identificados como José Gregorio Álvarez, de 26 años, Manuel Alejandro Mercado Castillo, de 22, Dayan Alexander Sánchez Jiménez, de 25 años, y José Daniel Mojano Garrido, de 22 años. Todos ellos quedaron detenidos hasta este miércoles 31 de enero, cuando se realizará finalmente la formalización de cargos. Esto porque la Fiscalía solicitó ampliar la detención para poder recopilar evidencia. Básicamente, los videos, por ejemplo, de la Feria Lovalledor, también de las autopistas y de los peajes por donde atravesaron tanto las víctimas como también estos delincuentes, que según los antecedentes preliminares que habría entregado el Ministerio Público junto a las policías, habrían marcado estos sujetos a las víctimas en la Feria Lovalledor. Luego los habrían seguido y en la carretera de la Fruta, a la altura de Mayoa, básicamente lo que estos sujetos hacen es interceptar este vehículo. Y fíjate, Macarena, que es bastante sorprendente lo que hemos conocido durante las últimas horas, porque los primeros antecedentes que se conocen es que estos sujetos se bajan desde el vehículo, básicamente disparando. En ningún minuto hay un intercambio de palabras, por ejemplo, con las víctimas de todo esto ocurrido, digamos, en la región de O'Higgins, Francisco Mora y Raúl Zid. Estos individuos de inmediato se bajan y realizan gran cantidad de disparos hacia el camión en que viajaban las víctimas. Dos de ellos resultan muertos en el acto. Y una tercera persona, quien es el hijo, precisamente, de Francisco Mora, de 16 años de edad, queda herido. Él les lanza por una de las ventanas una mochila, dado que estos individuos comienzan, luego de disparar, a solicitar el dinero a las personas que se encontraban dentro del camión y que ellos ya habían matado. Esta persona, este joven de 16 años, lanza esta mochila desde el interior del vehículo y estos individuos huyen del lugar. Este joven termina con heridas de bala en sus dos manos. Aún así, logra manipular su teléfono y contactar rápidamente a personal de carabineros, quienes le dan alcance a estos individuos, gracias también al trabajo de la Prefectura Aérea de Carabineros, en la Ruta 5, a la altura del acceso sur a Santiago. Allí, finalmente, se logra detener a estos cuatro sujetos, estos cuatro delincuentes extranjeros, venezolanos. Y fíjate, Macarena, que uno de ellos, además, tenía ya una orden de detención pendiente en nuestro país, por un delito asociado, básicamente, al tráfico de drogas. Aún así, este sujeto se encontraba en libertad, junto, además, a sus cómplices. Todos ellos también ingresaron de manera irregular a nuestro país. Durante esta mañana, nuestro colega Guillermo Toro estuvo en la región de O'Higgins. Estuvo también, como te señalaba, dentro de, básicamente, el control de detención, donde se conocieron estos antecedentes que les entrego. Y también conversamos con varios de los familiares de las víctimas. Durante esta mañana, por ejemplo, conversamos con Katherine, ella es sobrina de Raúl Ramírez, de 57 años, una de las dos víctimas fatales y quien sería el conductor de este camión. Ella nos señala que, al momento en que le avisan y les informan respecto a esta situación de inmediato, les informan que estas personas habían sido, básicamente, asesinadas. Y lo que de inmediato sospecharon sus familiares es que estos individuos habían marcado a las víctimas en la Feria de Lovallador. Escuchemos lo que nos señaló Katherine, la sobrina de una de las víctimas de este caso. Muy difícil. Fue un golpe muy grande, sobre todo para la hija de él, que son tres. Para todas las familias fue desgarrador el llamado que hicieron para decirnos la cruel realidad que pasó. Fue un cruel demasiado trágico para toda la familia. Estamos desgarrados. Solamente pedimos justicia para él y para la otra persona fallecida. Ojalá que esta vez se haga justicia por todos y sobre todo por él. Que no quede impune este delito tan grave. Ellos se dirigían rumbo a Santiago a trabajar, venían del trabajo. Venían del trabajo. Y por lo que dicen que los venían persiguiendo. ¿A qué se dedicaba Raúl puntualmente? Era temporero. Él iba a Santiago a vender mercadería de tomate a la vega. Abelino, quienes están llevando esta investigación han dado antecedentes respecto a si esta sería una nueva forma de operar. Ya habíamos visto transportistas atacados por delincuentes, principalmente para robarles la mercadería que llevaban. Pero que los siguieran desde el momento en que venden su mercadería para robarles el dinero que habían obtenido con eso, es algo que no habíamos visto en el último tiempo. Sí, efectivamente, de hecho, en particular, hace aproximadamente dos meses atrás, hicimos una nota similar en la que denunciábamos precisamente la preocupación de los trabajadores en el Lovalledor, en la Vega Central, quienes nos informaban ya, hace como les decía yo, dos meses atrás, que individuos ingresaban hasta las ferias para marcarlos y luego seguirlos para quitarles no solo la mercadería, sino que también la recaudación del día, teniendo en cuenta que estos agricultores vendían la totalidad de sus productos al interior de la feria de Lovalledor. También se dirigían muchas veces hacia la Vega, en este caso, en particular, el día sábado estaban en la feria Lovalledor. Y es por eso que también el Ministerio Público solicitó ampliar la detención de estos individuos para poder revisar los videos de las cámaras de seguridad para evidenciar, finalmente, si es que estos individuos estaban al interior de la feria cuando marcaron a estas personas, o si es que, por ejemplo, los estaban esperando afuera y quizás había un cómplice al interior de la feria quien le da, finalmente, el dato. Estos individuos comienzan a seguir a estas personas y en el cruce de Mayúa con Rengo, finalmente, los interceptan y les dan muerte de inmediato, sin mediar palabra. Estos sujetos se bajaron del vehículo disparando en varias oportunidades. Afortunadamente, una de las personas que iba dentro de este vehículo logra sobrevivir, eso sí, con varios impactos de bala. Él, en todo caso, un adolescente de 16 años, se recupera en un centro asistencial. Conversábamos también durante esta mañana con varios familiares de ambas víctimas. Están, por supuesto, indignados, tienen molestia, tienen temor también de que estos individuos, eventualmente, pudieran quedar en libertad. Sin embargo, debido a la gravedad de los crímenes, ya el Ministerio Público adelantó que solicitará la prisión preventiva. En este caso, que quedó a cargo de la Fiscalía Centro-Norte, a eso de las 2 de la tarde, estos individuos fueron trasladados hacia el penal Santiago 1 por petición de ellos mismos, dado que, además, mantienen problemas y rencillas con la población penal de las cárceles de la región de O'Higgins. Escuchemos lo que nos comentaban varios de los familiares con quienes pudimos conversar durante esta mañana. Fuerte porque es una cosa que uno no espera, ya, y lo sucedió, lo afectó a toda la familia en general, y, bueno, yo fui siempre cercano a él, nunca lo dejé de lado, estuve con él en las buenas y en las malas. ¿Cómo lo recuerdas? Lo recuerdo feliz, alegre cuando estaba conmigo, pasaba un momento bueno, y duele lo que sucedió, porque ya, ojalá que se haga justicia. La otra cosa que pasó fue muy terrible, tanto para la familia, sus hijas, nosotros mismos, ¿cierto?, que todo nuestro entorno. Entonces, bueno, naturalmente que esto ha sido brutal como hecho. Es de esperarse que se haga justicia, una justicia que sea, pero que sea verdadera, no que estemos con que... Sí, vamos a hacerlo, pero quedamos ahí. Y mañana estos niños cuidan libres, la puerta giratoria, ¿entiendes?, mirando desde ese punto de vista, que no quiere imponer. Ahora, como papá, excelente. Como yerno, igual, ¿entiendes? Como dueño de casa, trabajador. Está como decía mi sobrino, de domingo a lunes. Bueno, tanto la Federación de Agricultores de la región de O'Higgins, como también la Confederación Nacional del Transporte, han anunciado que se sumarán a varias crellas criminales que se presentarán contra estos individuos, que además, como te decía, durante el control de detención de hoy, Macarena solicitaron ser trasladados hasta una unidad de seguridad, de alta seguridad en Santiago, el penal Santiago 1, dado que mantienen, mantendrían, algunos grados de rencillas con la población penal de la región de O'Higgins. Es por eso que estos individuos solicitaron, además, tener resguardo al interior de la cárcel. Y también, lo que sabemos, es que el Ministerio Público solicitó que fueran apresados, detenidos, básicamente, en módulos separados, dado que, además, están siendo sometidos a interrogatorios. Hay que saber, por ejemplo, cuál de ellos es el que dispara, si es que son uno o más los que disparan, en este caso, cuando interceptan a este vehículo. Es por eso que se les mantienen módulos separados, para poder interrogarlos también de manera individual a estos sujetos, y así puedan aportar información que ayude, finalmente, a poder procesar a estos cuatro detenidos. Todo esto a la espera de la formalización, que será el día miércoles, un hecho que ha generado diversas reacciones. Ya veíamos la familia, que además está pidiendo que cumplan condena en nuestro país. Ellos cuatro habían ingresado ilegalmente, son venezolanos, sin embargo, la familia quiere que la cárcel sea efectiva para ellos, y es por eso que han pedido que cumplan condena en Chile, y que no sean deportados antes. Y también hay reacciones políticas a esto, del gremio de los camioneros, están pidiendo protección especial. De todo eso vamos a hablar más adelante, Abelino, sabemos que tienes una nota preparada para el noticiero, así que volvemos más adelante con esa información. Que estés bien, que tengas buenas noches. Buenas noches.